Música El cielo está gris, de esas tinieblas se acercan La tormenta se anuncia con rayos y sentidos Hoy la señora Ana tendrá lo que brindaba El nacimiento de su hija Gabriela Alejandra Su primogénita quien la acompañaría A llevar la vida fría que tenía por la soledad Pues el padre de Gabriela Zabando no le dijo O pierde ser de bebé, o pierdo yo y así fue Como la señora Ana decidió, quería sol en la calle Y a su regalito de Dios, Tapi Creciste en la calle y no creía en nadie Patició en muchas relaciones a su padre Aquella que también a ella la abandonó Y en posee detrás de un tipo que nunca la valoró Gracias a eso, papi no viene el amor, su bendecía Y vació su corazón Conoce tácticas perfectas para enloquecer a un hombre Y después de probar su cuerpo nunca olvidará su nombre El cielo está gris Densas y tiemblas se acercan La tormenta se anuncia, corren dos y sienten jazz Y ya El cielo está gris Densas y tiemblas se acercan La tormenta se anuncia, corren dos y sienten jazz Y ya La madre es convertida en una mujer Desunfiada y peligrosa en lo que no somos Pero hay una mujer más como ella es Siempre pone equivocarse en otro riesgo A los hombres ya está bien oportunista De hacer su vida pide que sea su doncella Él quiere que ambos conjuntan un hogar Quizá nada de segundo Pero depende de ella Cámbiase para la propuesta Pero ella sabe que no lo ve Lo que no sabe el marrón Es que hierba mal a tu mamá El cielo está gris Densas y tiemblas se acercan La tormenta se anuncia, corren dos y sienten jazz Y ya El cielo está gris Densas y tiemblas se acercan La tormenta se anuncia, corren dos y sienten jazz Y ya Gámbi Brita mil años, no, no Y ya Y ya Y ya Y ya Vene sobre Colombia Listo Bomba Brita mil años, no, 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 no. Vene sobre Colombia Gracias por ver el video.